Hey, bienvenidos a un episodio de Fruit 4 Estamos haciendo la misión de la postura perdida Justamente tenemos que investigar un bunker Y como podéis ver, no recuerdo bien si he empezado anterior o no Si justamente fui grabando que me equipe con armas mejores Por si acaso, por si no lo hice grabando, pues no lo enseño ahora Me he equipado con armas mejores Bueno, esta es la que tenemos que esta que ha caído Vale, vamos a poner, a ver, el inventario Vale, vamos a tomar un pico Un jet, mejor, ¿no? No, cobrar esto para el daño Ahí está, un mes X A ver, primero quiero esta Ven aquí Joder, en serio Y no mueren, ¿eh? Y si que son resistentes, la verdad Ahora, por fin Cogemos esto Antes de que la perdamos de vista No, quería beber agua Carallo Joder Ahora Un disco, un disparo más y Y ya está muerta Nosotros tomamos que bien Ahí está Joder, otra vez con el agua Y cuando quiere coger la Marita de carne de la tocho mosca Ala, un crítico Joder, por mi pico esto, oye, no No La matamos Ahora si tiene que morir Vale, ahí está Que quiero la carne Para cocinarla Y otra vez con el agua Vale, vale, ahí Me parece que por aquí Un esto de tocho mosca Aquí Igual vamos a utilizar mejor Un RASX Que estamos recibiendo Una cantidad un poquito considerable De radiación La verdad No sé si me he cogido La carne de esto De estas chumoscas Y vale Y después vamos a A beber un poco de agua Y así se queda De momento De seguida vamos a tener que Que utilizar Que joder, no sé Ahora Es un RASX Guay Por la verdad Porque tenemos una Un nivel muy Considerable De radiación La verdad Pasamos a cargar De tenerlo ya Cargadito Y dirijámonos Hacia el búnker ¿No? A ver, mapa Búnker Aquí está el búnker Nos pide un poquito lejos La verdad Vale, vayamos un poquito Hacia allá En vez de tener que estar Aquí todo el rato Hay justamente En la costa Pero bueno Es más tipo río ¿No? Que playa Como parece Costa ¿No? Bueno, nos dirigimos Sí, nos dirigimos Un poquito Hasta allá Bueno, espera Yo cocinamos aquí La Me guardamos un poco Es que hay cama Creo que ya había cama ¿No? Si no lo acuerdo mal Cuanto peso Llevamos Vale Podemos coger esto Eh Me voy a dar Por aquí Esto sí No sé si habrá Por aquí cama ¿Eh? Creo que sí había Chapas Ahora De esposas Como es todo esto Se me suena mucho De haber De haber Pasado por aquí ¿Eh? En el episodio En el último episodio Coño A su vez Como es esto Pero vamos a utilizar Antes de dormir Un rato guay Para quitar Ahora La radiación Y así Mientras que dormimos Para que se haga De día El comodos Salud Así que hasta Ahora Bueno Ya estamos Aquí de vuelta Vamos a Cocinar algo de sangre Frente Chupasangres Bien No sé Tocamos que al horno Bien No sé No sé si podemos Crear algo más Pues no Vale Bien El que Sigamos No Dejámonos Mucho Hasta allá Igual Mapa Igual Pero Vamos No sé Estoy en duda Si primero Voy a ir un poquito Hace allá Y por un poquito Esta zona Aquí O ir directamente Al bunker A ver Que ya vamos Ya varios episodios Queriendo ir Al Bunker Que el 8 De hecho Que también Hay hacia En aquella dirección En la vez Encontrar Ya Que Está el bunker Como Una Granja Zune Radar Que no Está Tan Lago Como Me Lo Imaginaba La verdad Me lo Esperaba Me Imaginaba Esperaba Como Estaba Dicho De Las Dos Formas No A ver Eh Vivero Grento Mejor Vamos Coger Esto Como Todo Esto Que Podamos Que Podamos Así Cojamos Todo Esto Está Todas estas frutas, mejor dicho, todas estas frutas, mejor dicho, todas estas frutas, mejor dicho, todas estas comida, eso, así, así, nada más que podamos coger, creo, así, ¿no? Tienes pinta de ser alguien peligroso, ojalá no hayas venido a por mí. Hola. Deberías saber algo, no se te ocurra curiosear en el viejo manicomio, ni siquiera los saqueadores se atreven. Pero tenemos ya, se nos ha añadido como, se nos ha añadido como objetivo opcional de varios. Si investiga el manicomio estatal, eh, perso, justamente lo investigamos. Lo que nos falta es conseguir la maldita llave para poder entrar, que nos, que, como os comenté, lo que fue en el último vídeo, que, que nos tiene que dar un, lo que pude investigar, que nos tiene que dar la misión, nos tiene que dar, uno, por favor, la misión. Oiga, tu ayuda nos vendría muy bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tenemos un nido de bichos asquerosos aquí al lado. Si no lo eliminamos pronto, vamos a tener un problema de los gordos. La pena es que sería un lugar fantástico para un nuevo asentamiento. De hecho, conozco a un grupo al que le encantaría instalarse, si fuera seguro. Si puedes asegurarte de que el viejo taller sigue intacto, el que decida instalarse allí en el futuro, podrá reconstruir lo demás. Esta es para robotes de Tuffington. Ya he despejado ese sitio. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Por cierto, hemos decidido apoyar a los Minutemen. Si queremos que las cosas mejoren, debemos ayudarnos mutuamente. Bueno, y parece que ya podemos, iniciado, despejado, despejando vivero de Gretelton. Ahora he compuesto un lugar de... Parece que ya podemos utilizar esto, que es esta defensa. Solo defensas. A ver... Defensa. Esto, torretas. Que nos faltan cosas para poder crearlo. Que nos pide... Circustería y aceite. Bueno, aceite... Circustería y aceite nos puede dar... Si hay por aquí un váter o alguna bañera o algo... Creo que nos puede dar eso. La circuntería. La verdad... La verdad... No hay triste el baño... Circus... Cerámica, no. No tengo ni idea. Sinceramente. A ver, pues... Sigamos... Bueno, no... Que es el montantecocho, la verdad. De esta... Desguazarlo, eso. No desmontarlo. Desguazarlo. Justamente... Que es algo de otro sitio... Para poder... Por descubrir... Eh... Mapa... Eh... Sumidero de la vieja garganta. Para... Dejámoslo aquí en el inventario. Ah, mira... Vamos a ver... Vamos a ver... Y de ese ruido... Sí, como un ruido... Como de... Sergen estuviése cavando... Vamos a mirar... Eh, que es... Uy, nos hacemos daño, tío... A ver... A ver... A ver hasta dónde nos lleva... Que tengo curiosidad... Pues gastar estas balas ahora para este tipo de... Animales... Oye, tenemos un arma cuerpo a cuerpo... Mira, aquí hay tubería de plomo... Pues nos equipamos para matar a... La mutaracha... A ver... A ver... Así... Vale, sigamos... Un poquito y nada, ¿no? No, vale... Plata... A lo mismo y cuchara... De esto, botella burdeo... Vale, por allá hay un camino y por allá hay otro, vale... Tengo dos sitios por donde... Eh... El guía supremo del yermo... Un volumen de guía supremo del yermo... Nada sumitinico... Más sumitinico... Más sumitinico... Más rápido... De forma permanente... Aquí... Podemos ir por aquí y luego iremos por el otro... Eh... El sitio... Bueno, aquí sí que vamos a tener que utilizar... Incluso igual la escopeta... Y no tenemos... No... Munición... Me parece que no tenemos munición... Que me quiero asegurar... No... Vale... He hecho... Y nos vendría... Eh... Perlas... Podemos utilizar un... Nos vendría una munición de... De escopeta... Vamos a utilizar un mesequil... Lo que iba a decir... Y... Un circo... Venga... Venga... A ver... A ver... Ahora sí... Coño... A ver... Vale... Vamos a tener que... Vamos a tener que... Joder... A sobrar... Vamos a tener que utilizar un... Raseki... Y... A comer ahora... Algo... Sí o sí... A ver qué podemos... Multi... Vale... Me lo como un poco de... Multi... Corruta... Sí... Y... A ver qué más... Pues... Nosotros... Mosca... Mira... Manzanas... Dandy... Pues... Estamos aquí... Totalmente... Eh... Rodeados... Eh... Eh... Crófagos... Fino... ¡Vamos a ver! En... Uno menos... Joder... Ahora... Tengo que gastarlo de... Estimulante... Y... Yo creo que Andamos... Bastante escasos... Unso nos queda ya tres... Uy... Obviamente... ...iremos... Tiremos... Eh... Cuatro... Estimulantes... Si no recuerdo mal... Unso nos queda tres, ¿no? Estimulante... vamos a mirar, nos hemos pasado, si hay tres estimulantes que nos quedan muévete vamos a ir comiendo algo, carne de rata topo, carne de mutaracha tocho mosca a lo rumbo de comer eso, justamente que lo tenemos cocinado vamos un poco y esta rafenera, siente justamente el marito de escondado algo que nos tenía que mover ahora si no tiene nada tío en serio vamos pues vámonos con eso reviva a los necrófagos muertos tío qué poquito daño hemos hecho hoy con el crítico oye qué poquito daño tío vamos a matar mejor primero al maleta o necrófago en el resplareciente para que no para que no pero no es que sea joder malita sea malita sea ya no se han partido las piernas otra vez ahora son los que hacen los estimulantes joder tío, está fallando mastilos ahora por fin tío, por fin pero ahora esta atacando el copo a morfos que ya le queda muy poca, casi nada de vida mejor me ha visto en el copo a morfos que ya le queda muy poca, casi nada de vida todo el cuerpo de del resplareciente la verdad hemos ido por aquí si habíamos ido por aquí no, pero dejamos allá, tomamos un poco así y ahora sí al cuerpo a cuerpo y luego de algodón cojamos todo esto oye no sé si llevará algo al mundo la verdad no, no recuerdo no, solo los camisiles, vale cojamos esto cojamos todo todo lo que podamos toda esta tacharra tacharra chatarra no sé cómo ha podido salir la palabra tacharra la verdad y cuando es chatarra chatarra eso porque es un somatero nos viene de perlas para 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 poder desguazarlo para poder mejorar los asentamientos que que consigamos los asentamientos que consigamos asentamientos para los menúmen no sé no sé mucho más encargar vacío latte y café almóndigas ha encontrado algo ya es que ya es que nos hemos dejado ahí estimulante que justamente era para poder seguir al almóndigas cogemos todo todo esto no sé que hemos cogido creo que era un arma no sé no ha mirado así esta pistola automática dispara un pulletir adicional cuanta cuarenta treinta y tres oye cuarenta y seis es mejor esta arma que hemos cogido esta legendaria vamos a equiparla así como favorito en esta es el caso aquí a ver el caso de puros no sé qué va por aquí la verdad hemos hecho bien en lanzarnos ahí hacia el sumidero del agua o sumidero no se está bien dicho hacia el agujero la verdad así y por aquí no por aquí no hemos mirado porque si no hemos cogido eh todo esto así y y y esto vamos a dar ya cositas a al mundiga no está por cierto no está no hay nadie se ha metido aquí oye ven aquí por aquí quiero comercial contigo a ver a ver armas vamos a empezar a darle cositas así bueno así vamos a darle también a puendos a ver la máscara que no la máscara que tenemos equipado oye armas esto no es aquí máscara de gas asalto ayuda otro mi chatarresto ha habido un vegetal momento a ver tomado eh esto es mucho si ahora mismo no hablo mucho es para poder de pues estoy leyendo esto para saber que para que lleva a nosotros y para que darle a al mundiga vale yo no puedo llevar más cosas así que así vale ahora si vale abramos esto y sigamos avanzando justamente aquí hay otro sitio que podemos descubrir eh como es mapa estanque de dark hollow vale puede ser que justamente hay hay algo que podemos coger estaba tirando un poco oye pues no fáciles de matar a estas a estas no vale vale así recolemos vamos a hacer vale vale utilicemos el bat vale vale bien muerto o muerta no sé cómo sería la verdad especialmente un comportamiento como nariz o como queréis decirlo luego recorremos huevo y mirlo que está el huevo como huevo y mirlo en principio nos da de vida 9 puntos de vida y de radiación 12 no comeré mucho como la verdad igual luego podemos y cocinarlo no sé la verdad allí hay otro mirlo quiero apuntar a la cabeza ahí qué daño le hemos hecho oye con un crítico de dos son los disparos hemos matado a este mirlo lo que ha muerto no aquí por eso nos viene pero matarlo la verdad para poder conseguir su carne y poder cocinarla porque nos da cuando están cocinadas nos dan una cantidad de puntos de salud es considerable la verdad me imagino que por aquí habrá más mirlo la verdad y yo creo que también haya vaya allá haga vaya no sé cómo no sé cuál no sé qué palabra sería que haya más huevos de mirlo vamos a probar la pistola y estamos a puntito de morir vamos a comer algo antes de que nos maten vamos a comer como era algo malo, con narices Flete, esto, Flete chupasándole así, Flete de... ahora sí curámonos de momento mientras que se nos va recuperando nos vamos ocupando esta luz yo pruebo esta arma, que tal, eh? a ver... ah mira, pero no esta nada mal, eh? esta arma no esta nada... mal estimulante y carne... carne... no por favor... carne mirru casada y solo dos estimulantes... dos, creo, no? ¿cuantos estimulantes nos quedan? dos, eh? pues no esta nada mal esta... esta arma... esta pistola, la verdad porque nada mal mira, se lo hemos sacado volando tío... joder, tío... la mejor pistola que hemos conseguido... encontrar... la verdad... la mejor pistola que hemos podido encontrar... eh... sinceramente... eh... sinceramente... y eso... es el ruido... no hay partidia, no hay un guardador rápido... vamos a intentar matarla... matarle... que punto daño... le hemos hecho... que punto daño... le hemos hecho... vale... vamos a... equiparnos... si no armarse... con alguna... con un corte me lo to... con un corte me lo to... joder, ¿en serio? recorremos y vamos a morir lo sabéis, ¿verdad? ahora vamos a equipar a la gran argumentación no os desea llevar no, a pie de la cabeza bueno, pues ese mismo a ver, vamos a utilizar un met, x y un jet a ver, met, jet no, psico digo voy a comer algo de paso así, a ver met, last x, no nos hemos pasado psico bien, ahora somos adictos al psico y met x recorremos recorremos otra marca hecho recorremos vamos y sigamos bueno, pues no esperaba para nada en que nos encontrasemos con un cazador Mirluk Mirluk creo que está bien pronunciado, ¿no? Cazador Mirluk creo que sí yo diría que sí que está bien pronunciado es una fábrica de señores mayosos y esto, de estos robots porque tienen toda la pinta a ver mapa General Atomics Galería gallería, me acuerdo que se pronunciará galería vamos a ver aquí vamos a hacer un pequeño a ver, guardando vamos a hacer un poquito guardado rápido no sé si nos atacarán hola ha llegado a la General Atomics Galería debe usted encargarse de la supervisión ¿un supervisor? espera, ¿qué? ¿estáis esperando a un supervisor? por desgracia, sí si encuentra es el entorno hágale saber que llega 210 años tarde a su turno le necesito debe acudir a la oficina del director en la estatua para recibir la asignación mientras me temo que la galería está cerrada al público general pero si tiene preguntas estaré encantado de ayudarle ¿el director? el sistema de gestión de dirección SGD patentado de General Atomics se encarga de coordinar las acciones de los robots aquí, en la galería el director permite que la galería funcione de forma autónoma sin intervención humana ¿por qué ha cerrado? ¿por qué está cerrada la galería? lo siento, pero es un asunto pendiente de resolución judicial sobre el que no puedo pronunciarme dirija sus preguntas a la división jurídica de General Atomics General Atomics General Atomics General Atomics Galería General Atomics Galería ¿Qué sitio es este? General Atomics Galería General Atomics Galería es el centro comercial del futuro entre y disfrute de la diferencia de General Atomics eso es todo muy bien que tenga un buen día o sea o sea o sea o sea que se nos ha añadido además una misión una misión opcional que es la de joder tío que es la de no sé aquí ehm presentarse yo otra vez a ver presentarse al director de galería general Atomics Galería vamos a hacer esta esta aquí no esta vale aquí vale pero antes de seguir quiero investigar todo esto vamos al cuadrilátero inténtelo no haga esperar al campeón me pregunto qué pasa si entramos no habrá ventas hasta el final del combate entramos vale subanos subanos error excepción no permitida en módulo de boxeo a ver armas vamos a quitarnos protocolos y tales activados primer asalto adelante pues que tenemos que hacerlo a puños vale vale así así bueno pues estamos haciendo lo bastante bien eh cual es el premio bueno que ponemos otra vez con el relijo de casa parece que el campeón no ha superado la cuenta parece que el campeón no ha superado la cuenta te pondrás bien campeón y cual es el premio lo cierto no vendemos la galería está cerrada pero se ha dicho que que iba a vender después de acabar el combate en serio se ha mirado guante de buceo me imagino que eso será antuendo o algún tipo de antuendo no vamos a mirar eh como era el antuendo guante de pañuelo rojo capoche de lona con tiras muerto en boca de con pinchos arnés brincaje pero bueno como esta vale pues sigamos el director ha aprobado el empleo de fuerza legal contra los saqueadores vale eh cerramos nos muestran un poco esto ha llegado a tiempo para la demostración del producto de hoy por aquí por favor a ver hasta donde nos lleva general atomics el líder mundial en robótica de consumo nuestra línea de fiables robóticos domésticos señor mañoso que liberará de las monótonas faenas del hogar para siempre limpieza, cuidado de niños, retados, detenimiento no hay ninguna tarea imposible para señor mañoso la fiabilidad y durabilidad de nuestros poderos es presentable joder pero creo que se rompe enseguida su señor mañoso puede durar una vida para los clientes militares general atomics ofrece nuestra línea señor a cañas que incluye lo último en tecnología militar cabrones turistas os gusta esto eh que me gusta en serio bueno vamos a comer algo antes de que nos quite más vida esto no nos espera para nada flete de realmente carne de raza topo mismamente un poco pero cobramos para comer algo a ver, carne de mu... carne de chucho salvaje no es que podemos comer flete de salinador todo mismamente vamos a descargar así espera ahora los no vamos a descargar vamos a descargar con esto concluye nuestra demostración de productos Buenos días. ¿En qué puedo servirle? ¿Puedes volver a hacer la demostración del producto? Vaya, por supuesto. Será un placer. Por aquí, por favor. ¿En serio? ¿Podemos elegirle otra vez? Vale. La verdad es que... Paso de la demostración. ¿Los robots están a la venta? Negoción. Lo siento, pero la galería está cerrada. Vuelva en horario de apertura al público. ¿En serio? De esto de aquí que está aquí no podemos coger nada, ¿no? No. Llave de... Espera, ¿qué lo coger esto? A ver, lo oculto. Vamos a hacer un pequeñito guardado rápido. Ya. Hemos cojo de una llave. Que no sé dónde es exactamente. La verdad. Hola, aquí dejamos este capítulo por ahí. Suscribiros, das a like y compartid. Hasta la próxima. Hasta la próxima.